Hola a todos y bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy preparamos Cheesecake japonés. Añadimos a un recipiente el queso crema, la mantequilla y la nata. Mezclamos muy bien con unas varillas de mano. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, excepto las claras de huevo que las tendremos guardadas en el frigorífico hasta que las vayamos a utilizar. Nos ayudamos de una espátula para asegurarnos que está todo bien integrado. Comenzamos a añadir de una en una las yemas de huevo. Hasta que no la tengamos bien integrada no añadiremos la siguiente. Tamizamos la harina. Añadimos un poco de leche para aligerar la mezcla y que así sea más fácil terminar de integrar poco a poco toda la leche, sin dejar de remover con las varillas. Por último añadimos la esencia de vainilla. Colamos la mezcla por si queda algún resto de harina sin integrar. Sacamos las claras del frigorífico y las colocamos en un recipiente para comenzar a montarlas. Cuando hayan doblado su volumen, comenzamos a añadir el azúcar en 3 veces. El punto del merengue en esta receta es muy importante. Tendremos que parar de batir cuando consigamos picos suaves. Cuando levantemos las varillas, el pico que forme no debe de quedarse firme. Añadimos un tercio de las claras a la mezcla. Y las incorporamos con las varillas de mano haciendo movimientos de abajo arriba. No debemos batir en exceso porque bajaríamos el aire de las claras, solo lo necesario para integrarlas por completo. Voy a utilizar un molde que no es desmontable. Tiene 18 cm de diámetro y 10 cm de alto. Engrasamos todo el molde con un poco de mantequilla. Colocamos un disco de papel de horno en el fondo del molde. Con un palo de brocheta o un cuchillo, hacemos una espiral por toda la mezcla para eliminar posibles burbujas de aire. Colocamos el molde dentro de un recipiente apto para horno y añadimos unos dos dedos de agua caliente. Si vuestro molde tiene la base desmontable, tendréis que forrar muy bien el molde con papel de aluminio para evitar que os entre el agua. Recién sacado del horno, lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Después lo guardamos en el frigorífico mínimo dos horas. Pasado el tiempo, veremos que ha bajado bastante de volumen y se ha despegado de las paredes del molde. Para desmoldarlo, ponemos papel de horno sobre un plato y le damos la vuelta al molde. Colocamos el plato de presentación final y con mucho cuidado de no apretar la cheesecake, le damos la vuelta. Añadimos un poco de mermelada de albarico que pone encima. También se suele decorar con azúcar glas. Espero que os haya gustado la receta y la pongáis en práctica porque es una auténtica delicia. La textura de esta cheesecake no tiene nada que ver con las cheesecake americanas. Queda muy ligera y esponjosa. Suscribiros al canal y activar la campanita para que Youtube os avise la próxima vez que suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!